A ver los niños, los niños por favor se organizan, por favor niños A ver si se organizan niños, papito ¿Quién quiere juguete? ¡Yo! ¿Quién quiere regalo? ¡Yo! ¿Quién quiere premio? ¡Yo! Entonces quedan quietos, chingados Les hago una pregunta, miguito A ver, a las cuantas vueltas se echa un zorro A la última Y a las cuantas vueltas se detiene una zorra Uy A la última No, después de que recoja todo el reciclaje Estuvo bueno, payasito Muy bien, payasito, muy bien Muy bien, como dijo el de la cesárea, me he descocido de la risa ¡Quietos! ¡Se quedan quietos, chingados! ¡Me mamé de ese resorte en de ustedes! Pero échales el último chistecito a ver si de pronto ellos se calman con tu humor Niños, ¿quieren un chistecito? ¡Sí! ¡Ah, qué bueno! ¿Qué le dice una ardillita a la otra? ¿Qué le dijo? Le dijo una ardillita a la otra, le dijo Allí arriba en ese árbol están asustando Dijo, no diga que esos árboles están asustando Dijo, sí están asustando ¿Y por qué dicen que están asustando? Dijo, porque es una palmera y arriba está el coco ¡Uy, estuvo chévere! Me encantó ese, te doy tu like, ¿eh? ¡Ah, dámela ahí, dámela ahí! ¡Dame la ahí! Pero llegó el momento de la película, payasito ¡La película! ¡Apunten ahí, Jotica, Ronita, le reyercito! A ver Yo Porque llegó la primera escena Adriánita Y Adriánita también apunte, sí Adriánita que anote Y Adriánita ahí la anote Que anote, que anote Como... Eso, eso, eso Eso, eso Primera escena Primera escena ¿Cuál es la primera escena? Una pareja Va una esposa Y una esposa Ajá Entra milenio en el vagón del centro ¿En el vagón del centro? Y cuando diga ello Se echan un gasecito ¡Ay, cómo es! ¿Está larga la película? Esa es la... Sí Pero para la segunda escena ¡Acomuéveme los niños! Ok Bebecito lindo Por favor, siéntate Yo te voy a coger tu tetillita Con un alicatico ¡Oigan, no! Bueno, muy bien Mayacito un poco cruel Pero me engauga Pero se quedó quietito Bueno ¡La película! Y segunda escena Entran a un ascensor La misma Esposo y esposa Iban cinco personas Y... Se echaron otro gasecito Otro gasejero Y tercera Y última escena Adriánita Sí, señor Están en una reunión familiar Y se quitó todo el mundo Los tapabocas Y ellos aprovecharon Y... Otro gasecito Sí Y de la obra De la película ¿Cómo se llama la obra? ¿La película? Una pareja Explosiva ¡Hasta luego! ¡Venga, niño! El gasecito era de mentira ¡Venga, niño! Es cuarenta y cuatro En la mañana